Estando con ella y pasando en mí A mí me está pasando igual Pero me abrazaré de mí Si a mí me levanto Contigo la amanece Lo llamo con un hombre al Y yo no quiero seguirme sin ti Estando con ella y pasando en mí Que tontos, que locos, son los que llaman Estando con ella y pasando en mí Que tontos, que locos, son los que llaman Estando con ella y pasando en mí Si a mí me levanto, me levanto ¡No, no, no! Estando con ella y pasando en mí Y yo no quiero seguirme sin ti Estando con ella y pasando en mí Y yo no quiero seguirme sin ti Estando con ella y pasando en mí Y me está pasando igual Que tontos, que locos, son los que llaman y pasando en mí Que tontos, que locos, son los que llaman Y yo no quiero seguirme sin ti Y yo no quiero seguirme sin ti Y yo no quiero seguirme sin ti Que tontos, que locos, son los que llaman y pasando en mí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!